Me da mucho gusto compartirles que ya por fin el día de hoy les pagaron a los trabajadores de la alcaldía Miguel Hidalgo el aguinaldo que les debía el gobierno. Es una pena que les hayan jineteado el dinero. Pues yo voy a seguir aquí a sus órdenes, agradecidos de la confianza y qué bueno que ya les cumplieron a los trabajadores después de que publicamos este video denunciando el abuso por parte del gobierno.